Ya sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma, borracho está mi vida Pero tengo la culpa por ver el mirar tan alto Siento que mis horas ya no alcanzan tus medidas Ya sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma, borracho está mi vida Pero tengo la culpa por ver el mirar tan alto Siento que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú quieres perder lo que me ha pasado Porque antes de fíjate que no diga la esperanza Si hubiera agradecido que no me hayan mirado Cayendo la distancia, cayendo la tierra a cielo Por eso me da pena cantarlo Que aquel candelabro calle borracho Fue de tu vida el amor primero Acá que un día me andaste hasta el diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre guajiro Me mandaste a decir una mañana Que mandara las cartas que yo te tenía Como me he visto hablando con otra dama Por eso lo has hecho con tu grosería Con esa joven con quien me viste está hablando No vayas a creer que ha sido por interés Lo que sucede es que el celo te está matando Tu mal comportamiento todo le echado a perder Ya cometiste la falta Que de ti nunca creía Puedes mandar por tus cartas Que yo mando por las mías Pa' seguir con el problema De tus cartas y de mis cartas Si mi cariño no importa Que el puño no me hace falta Baila con trilogía De Chimiela A mi compadre, a mi compadre que le pasa Que esa morena lo tiene vacilado A mi compadre, a mi compadre que le pasa Que esa morena lo tiene vacilado Con todo dolor me da con la compadre Solo por el trabajo que ha pasado Con todo dolor me da con la compadre Solo por el trabajo que ha pasado Acomódese compadre Y déjese de otra cosa Pues mire que la compadre Ha sido una buena esposa Acomódese compadre Y déjese de otra cosa Pues mire que la compadre Ha sido una buena esposa Que calamidad, la que ayer pasó El pobre José, se quiso matar Que calamidad, la que ayer pasó Que el pobre José, se quiso matar No pudo encontrar, donde trabajar Pa' poder llevar a su templo, al sufrir de hogar Apreparo a la tierra, en su chota Y beben otros rayos, compadre, montan hasta el mar ¡Vamos! No pudo encontrar, donde trabajar Pa' poder llevar a su templo, al sufrir de hogar Apreparo a la tierra, en su chota Pero en otros rayos, compadre, montan hasta el mar Anda Oye Wiener Molleja El Pum de Barquisimeto Somos trilogía De Chimi ¡Au! ¡Au! Oye, Joan ¡Elías Hernández! ¡Ese es mi hermano! ¡Omairi! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahora sí! Ahí mismo es Cuando voy a una fiesta a bañar Lo que quiero enseguida bailar Cuando voy a una fiesta a bañar Lo que quiero enseguida bailar No escojo a ninguna mujer Para mí la que venga es igual No escojo a ninguna mujer Para mí la que venga es igual No importa que sea gordita La quita o rellenita Para mí la que venga es igual Para mí la que venga es igual Para mí la que venga es igual En la fiesta no debe faltar una cerveza o un trago de ron No escojo a ninguna mujer No escojo a ninguna mujer No escojo a ninguna mujer Para mí la que venga es igual 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 No importa que sea gordita La quita o rellenita Para mí la que venga es igual Para mí la que venga es igual Para mí la que venga es igual ¡Wilder Valleja! ¡Piarísimo! Y esto es trilogía musical De Jimmy ¡Al bajo! ¡Lo que dejaron! ¡Oye, Jora Moquera! ¡Chicho! ¡Pota de sabores! ¡Oye, Esposito Torres! ¡Wilder Valleja! ¡El Pum! ¡Oye, Esposito Torres! ¡Oye, Esposito Torres! ¡Vámonos! ¡Para mí! ¡La que venga es igual! Gracias.